¿Cómo se enmarca en el operativo general que estamos haciendo desde principios de año en todas las ferias informales de la provincia de Buenos Aires? Estuvimos en Loma de Zamora, en La Madre, en La Meca de las ferias informales, que es La Salada, pero también en Tandil. Hoy mismo estamos en Avellaneda, en Florencio Varela. Y Tigre tiene unas características especiales, porque tenemos desde gente que vende como en La Salada, ropa con origen no muy claro. Y también tenemos grandes mueblerías que tienen muebles que valen entre 40 y 50 mil pesos y que no aceptan tarjeta de crédito. Y también estamos con las administraciones de cada una de estas ferias. Para que la gente se dé una idea, este año Arba ha recuperado a los administradores de las ferias más de 12 millones de pesos. Y aquí existe una particularidad en Tigre. Quien administra todo este predio es la Municipalidad de Tigre. Por ello, aquí estimamos que al año se ha omitido ingresar más de un millón de pesos. Creemos que alrededor de 500 puestos son los que administra el municipio de Tigre. Y esos son 150 pesos por mes multiplicado por el año. Por eso es que es más de un millón de pesos lo que nosotros esperamos asegurarnos de recaudar con la colaboración del municipio de Tigre cuando se inscriban adecuadamente. ¿Hoy por hoy la salada estaría más regularizado que el puerto de Frutos? Los administradores de la salada están inscriptos. En ese aspecto podemos decir que están en una situación más regular. Lo que pasa es que también los administradores de la salada no cumplían adecuadamente sus obligaciones. Y hoy estaba cuando nos reunían con los inspectores, que la verdad que tienen ellos que asumir la carga de poner la cara ante la gente, ante los feriantes, que nosotros también obtenemos un resultado este año de 12 millones de pesos regularizados de todas las ferias informales que estamos controlando en la provincia. Así que es un incentivo muy grande para nosotros, tanto para la recaudación que necesita la provincia, como para proteger la lealtad comercial de aquellos que pagan sus impuestos en regla.